Vivencias Nirete Cuenta La columna de Nire Collazo en Vivencias Y ya estamos con Nirete Cuenta La columna de Nire Collazo para hablar hoy de hadas, elfos, gnomos Esos seres mágicos de la mitología celta, nórdica, germana Originarios de Europa, de Gran Bretaña e Irlanda Han sido parte de la literatura y también entran en ese borde entre la magia y la ilusión Y hoy veremos con Nirete a grandes novelistas que se han encargado de alguna manera de representarlos Muy buenas tardes Nirete, muy bienvenida Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué día espectacular para hablar sobre este tema Que seduce bastante al público, sobre todo el público infantil en determinada época El tema de las hadas Bueno, y sabemos bien que venden alas de hadas Y las nenas se ponen las alas Y las varitas mágicas Las varitas mágicas que también Bueno, yo tengo, mirá, ahora estoy mirando una acá en un portalápice Tengo una varita mágica Viste, qué bueno No sé qué habrá pasado, que la veo ahora No sé, no sé Algo de magia vas a hacer hoy Bueno, en realidad yo quería comentarles que Es como tú dijiste Esta tradición de duendes, gnomos, elfos, hadas Viene de los anglosajones, de los germanos Que también en una época fueron prohibidos por la Inquisición y el cristianismo Y fueron censurados en general el género fantástico Y entonces como que se nota que es muy escaso en la literatura más actual Sin embargo, bueno, viste que eso traspasa los siglos Y aparecen sí personajes como los que nombramos Muy visuales en los cuentos Y leyendas tradicionales europeas Que en general sitúan a estos seres en bosques y cuevas Pero también en parajes lejanos y desconocidos Y que se les atribuyen características y poderes muy distintos según los países Por allá por el siglo XIII Gracias al trabajo de la recopilación de los folcloristas Los duendes entraron en la literatura Y se convirtieron en personajes de ficción con entidad propia Desde entonces y hasta nuestros días Estos espíritus de la naturaleza Han protagonizado miles de historias La mayoría dirigidas a un público infantil y juvenil Aunque no exclusivamente Porque recordemos Sí Que la literatura infantil aparece tardíamente en la historia Que antes se contaba para los grandes Y se pensaba solo que los niños eran como adultos en miniatura Sí, es verdad Pero si vamos a los autores para que los oyentes digan Bueno, a ver, a dónde voy, qué puedo leer Sí, sí Más allá de lo que pueda haber en las librerías Que a veces son libros de hadas o para colorear No podemos dejar de encontrar a nuestro Hans Christian Andersen Sí, sí O sea, la gente digo Hans Christian Andersen Y yo digo la sirenita Y ya lo identifican enseguida, ¿no? Claro Nacido en Dinamarca, en Odense Que es como que posee una pluma encantada Y es el que hace hablar a las flores, por ejemplo, ¿no? Sí, sí E ilumina con sus trazos los rostros de los niños del mundo entero Andersen se convierte en palabra mágica Y escribe en total 156 cuentos hasta 1872 Me gusta citar a Andersen Sí Porque bueno, sabemos bien que le decimos como el padre de los cuentos, ¿no? Claro Ahora, si vamos a hablar de los duendes que también aparecieron tardíamente Se supone que son espíritus de la naturaleza, atemporales, adimensionales Algunos viven solos y otros en comunidades Claro ¿Sabés cuándo se fueron a vivir solos? No, a ver Cuando los hombres empezaron a estropear los bosques Ellos perdieron la confianza en los hombres, en las personas Y se fueron a vivir bajo tierra o en huecos de tierra de troncos de árboles Mira Y antes, o sea, hace muchos años Existían tres grandes grupos de seres Las hadas, que son ese mundo fantástico Las hadas con varitas mágicas Como espíritus primarios de la naturaleza Sí Los elfos de literatura anglosajona y germana Que los elfos son aquellos que tienen forma de niños hadas O sea, gente menuda del bosque Que tiene alitas y que andan entre las flores Que lo vemos mucho en las películas Sí, sí, es verdad Y luego tenemos el grupo de los duendes, los gnomos y los enanitos Sí Que son espíritus del bosque y de la tierra Que al relacionarse con los humanos se convirtieron en espíritus del hogar O en duendes domésticos O sea, hay mucha gente por ahí, yo sé Por ejemplo, Consuelo de San José Que tiene un duende en la cocina Que el otro día me lo mostró Y bueno, y otra chica que tiene también un nadita o un duende colgado en la camioneta Sí, parece que traen buena suerte también, ¿no? Se los relaciona con eso Bueno, sí Se les asocia con la buena suerte Pero viste que también hay duendes malos Ah, sí, sí Como en la vida Hay de todo No Como en la vida hay de todo Esto seguramente que acabas de comentar y compartir Deben ser buenos Suponemos que son buenos Sí Sí, además a mí me gusta rescatar la parte buena de la literatura Claro Y bueno, a veces andamos con los cuentos de terror, ¿no? Pero tratamos de ir con paz y amor siempre Ahora, si yo tuviera que recomendarles algún cuento para leer, por ejemplo Sí De Andersen Que tenga que ver con el tema A ver, ¿qué nos recomendaría? Pueden leer Mirá, El hada del saúco Que el saúco es un árbol La pequeña ondina Sí Y el más famoso de todos es El elfo de la rosa El elfo de la rosa Eso es de Hans Christian Andersen Pero también, ¿se acuerdan de Becker? Sí De Gustavo Adolfo Becker Sí Sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, nacido allá por Sí Mil ochocientos treinta y seis en Sevilla, ¿no? Sí Tiene una leyenda, famoso por las leyendas de Becker, ¿no? Sí Que se llama El gnomo Que presenta a los gnomos como seres transparentes y diabólicos Ah, mirá Como fuegos fatuos que ríen entre saltitos O sea, ahora a partir de este espacio de hoy Sí Cuando salgamos al jardín o cuando vayamos al fondo Sí Entre la naturaleza vamos a estar más atentos A ver qué está pasando, ¿no? Bueno A ver si las hojas se mueven, a ver si no sé Y bueno, por ahí capaz que les dan ganas de escribir algún cuento Mira Vinculado con el tema Con el tema, sí Vos estás dando, les estás dando a la gente para que se anime a escribir Entre duendes, hadas, elfos Y a veces no solo escribir, viste que hay gente que es muy creativa Que un niño le dice, contame un cuento o lo inventa en el momento, ¿no? Sí, eso es fantástico Porque a veces los niños hacen que salga la creatividad de las personas Es que todos somos creativos Pero que a veces no lo sabemos Y las personas se pueden inventar El único riesgo de eso Es que al otro día el niño Se acuerda Se acuerda Pide el mismo cuento El mismo cuento Pero viste que suele pasar que los niños quieren que les cuentes un cuento Que no les hayas contado Y que lo inventes en el momento Es muy común esto que te estoy diciendo, ¿no? Sí, claro Hay una precaución de acordarse después del cuento O por lo menos grabarlo escondidas con el celular Porque ahora tenemos esa opción Muy bien, Neire, bien ahí, bien por ese aporte Bueno, te desvíe con los gnomos y las hadas y los elfos Seguimos ¿Qué otros cuentos nos podés, o autores nos podés recomendar? Mira, hay una autora que es bastante contemporánea Que es española Que se llama Marta Osorio Que tiene un cuento que es famosísimo Que se llama Cuentos de cinco minutos Un libro, Cuentos de cinco minutos Mirá que bien que le vienen a los narradores, ¿no? Cuentos de cinco minutos Donde relata las peripecias de un duende mermeladero Sí ¿Escuchaste esa palabra? Mermeladero, si no es la primera vez que la escucho Pero está muy bueno Bueno, un duende de esos que le encanta el dulce Le encanta la mermelada, ¿no? Y bueno, después hay lecturas que son de siempre, ¿no? De hoy y de siempre Por ejemplo, hay una de hadas de María Luisa Geafel Que es del año 53, es un poquito grande Pero, por ejemplo, dice las hadas del mar Porque vieron que hay hadas como en todos lugares, ¿no? Claro Mamá, por poco vemos un hada Un hada o un pez, dice la mamá Un hada, un hada Se conoce que estaba en el arroyo Y al oírnos se escondió debajo de unas plantas La hemos visto esconderse ¿Qué hada puede ser mamá? Pregunta la niña morena Con sus ojos oscuros, ansiosos de misterio Y la mamá responde Será una de las hadas del mar Que ha subido hasta aquí, por los ríos Y ahora no sabe volver Estos relatos, viste Este pedacito que yo saqué De las hadas del mar Claro, tiene que ver también con las sagas, ¿no? Con esos, por ejemplo La batalla de los árboles Los poemas del libro de Thaliasin Y bueno, ahí hay muchísima literatura al respecto Pero ya les digo Tiene que ver con más lo germano Más lo anglosajón Y bueno, cuentos de duendes Que tiene más o menos El mismo lineamiento de las hadas Cuentos para leer en el colegio Por ejemplo Es Lidia, el hada de la clase Hay un libro que se llama Lidia, el hada de la clase De Cori Esteller Donde transcurren una serie de divertidos sucesos Entre una profesora El gnomo Guillermino Guillermino El hada Lidia Y los niños de la clase Así que fíjate que divertido debe de ser Tener un gnomo en la clase Y ahora me estoy acordando Que el año pasado Yo estuve en una escuela de Paso Carrasco Y una de las maestras Que me sirvió de anfitriona divinamente Porque estuve como tres días trabajando Todo el día Ella había trabajado con los duendes Con los niños de segundo año Y tenía la clase duendes Hechos por los chiquilines Qué lindo Precioso lo que había hecho Ahora me acordé, mirá Sí, sí O sea que es un tema que todavía está Sobre el tapete Y la fantasía siempre viste que está Claro, claro Sí, es que yo creo que era lo que hablábamos al principio La fantasía, también la magia, la ilusión Están todos como mezclados con este tipo de relatos ¿No? Y qué niño no le gusta algo de magia Algo de ilusión, de fantasía Y qué adulto también no guarda esa parte En los cuentos, en las narraciones Digo, creo que es inherente al ser humano Y bueno, tendríamos que ir, mirá Hablando de eso A volver a leer a Shakespeare Claro El niño de la noche ¿No? Sí Y a Robert Kipling En 1906 La historia de Inglaterra Donde escribe Puck de la colina de Puck Que es de Editorial Anaya ¿No? Y eso es una colección fantástica O sea, ya empiezo a nombrar autores Y hay cantidad de autores Que quizás no los asociemos con Por ejemplo, Shakespeare Si yo nombro Shakespeare La gente no asocia con los duendes Y los gnomos Y sin embargo, también él Creía en el gorro encarnado de tres picos En el color verde En el delantal de cuero Había una hada Que era el zapatero de las... A ver, era... Sí El zapatero de las hadas Esto es fantástico Porque en ese mundo Cada uno también cumple su rol ¿No? Claro Y entonces Uno de los duendes Es el zapatero de las hadas Y tiene un taller instalado Debajo de algunos arbustos O en el hueco de algunos árboles Así que cuando salgan Miren los árboles Hay que estar atentos Hay que estar atentos Con la naturaleza Fantástico este mundo Claro Con la naturaleza, Nire De alguna forma Creo que vas Hemos abierto el pantallazo Para que nadie se quede sin Este fin de semana De leer sobre hadas Elfos y gnomos Les has abierto como Este... Un espectro grande De lectura Estamos en los últimos minutos Me gustaría No sé si hay algo Que nos quieras invitar Como sueles hacer los viernes Que nos quieras contar Sí, mira Tengo Hoy a las 18 horas Sí Un Zoom Con Ignacio Martínez Que nos va a estar hablando De la importancia De los derechos de autor Qué lindo En las obras Sobre todo En la narración oral Que a mí me preocupa mucho Que escucho cuentos Que digo Pero eso me parece Que es de Benedetti Y han hecho tanta voltereta Con el cuento Que bueno A ver qué pasa con eso Con los derechos de autor Cómo protegerlo Claro Está perfecto Bueno Y mañana Mañana de mañana A las 11 Yo voy a estar contando Cuentos africanos Presencial Sí En la alianza francesa Ah Pero tienen que llamar Para pedir lugar A ver ¿Dónde tienen que llamar? Nire Al 2400 0505 Perfecto De la alianza francesa Que estoy con mi amigo Jacques Delabre Qué lindo Y con el congoleño Fouca Lontang Los tres Contando cuentos africanos Qué lindo Que se van a divertir Seguro 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 Una preciosa invitación Esto en la alianza francesa ¿Qué hora es? A las 11 de la mañana Dijiste A las 11 de la mañana Pero previa agenda Pero es gratuita la entrada Pero previa agenda Sí, es gratuita la entrada Perfecto Sí, sí Por un tema de aforo Está Muy bien Y de orden también Claro Y después mañana Mañana de tarde Sí Yo a mediodía voy a estar en Chile Viste que ando volando Sí Voy a estar en Chile En un Zoom Qué lindo Que después lo verán en YouTube Y después a las 19 horas Tenemos el quinto encuentro rioplatense Por Zoom también Bueno Que van a mis redes Y ven toda la información Perfecto O a mi Instagram mejor Muy bien En mi Instagram me está todo Tenés todo Nire Se me fueron los minutos A agradecerte Ay Un buen fin de semana Y bueno Y estamos en contacto El próximo viernes Con Nos vas a contar algo nuevo Como siempre Lindísimo Muy buen fin de semana Y muchísimas gracias Por acompañarnos Igualmente Andrea Y un abrazo para todos Agradecemos a Nire Por esta Esta lindísima columna De Nire Te cuenta Que nos llenó de hadas El posible Vivencias Que nos llenó de hadas